A nosotros lo que nos anima a participar es proyectar un poquito nuestra actividad, es decir, que la gente sepa qué es lo que hace salvamento marítimo, a qué nos dedicamos y que sepa que cualquier día si tienen un problema pueden contar con la asistencia de salvamento marítimo. Es transmitir a los niños un deporte, una filosofía, que sepan qué es el mar para luego poder practicar un deporte en él. Hemos traído piragua jabaianas dobles, ingles, de carbono, de paseo y bueno, ya lo estamos viendo que hemos tenido más de 150 personas practicando todas estas actividades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!